Cinco son los estados del país que cuentan con el equipo completo del sistema integrado de identificación balística IBIS. Desde principios del año la Procuraduría de Justicia de Michoacán ya trabaja con el programa que consiste en la identificación automatizada de casquillos y proyectiles de armas involucradas en hechos delictivos. El registro podrá consultarse a nivel nacional por otras procuradurías de justicia y detectar las huellas balísticas y saber si existen similitudes con delitos cometidos en otros estados con la misma arma. Podrá dictaminar que esa arma percutió en un hecho delictivo en un estado diferente a Michoacán, que podría darse que se repita de manera consecutiva en tres estados vecinos. El sistema IBIS facilita la prontitud con la que los peritos en balística efectúen sus investigaciones, las cuales anteriormente duraban entre 5 a 10 días y actualmente se obtienen resultados en 24 horas. Y para nuestros peritos implicaba hasta 5 o 10 días llevar el cotejo de elementos balísticos de 3 o 4 casos que estaban comparando. Ahora no, la herramienta nos viene a robustecer a nivel estatal y en un día se puede descartar que sea o no la misma arma. También se tiene programado realizar un muestreo de armas pertenecientes a elementos de corporaciones policíacas michoacanas y contar con una base de datos en la que se pueda detectar si algún oficial se involucró en algún acto delictivo. Gracias.